Yo digo que estos abogados que están en el caso de la familia Rosario, después que ellos tengan la victoria, se pueden retirar, porque los que van a recibir no lo van a ver acabando. Así es. Bien. Nacho, ¿qué estás reportando aquí? Está contento, no estoy aprovechando el receso porque aquí hay gente que no quiere ningún lugar. Dígame Francisco de la Vega. Diga, diga, diga. Esto está muy bueno, ¿por qué? Porque ellos lo van a dejar ahí y ya esto se va a definir. Porque ellos saben lo que les va a pasar. Estamos esperando los jueces, están deliberando, ¿no, verdad? Las juezas, así mismo, estamos en espera. Estas les saben, los abogados, estamos en espera. Están deliberando las juezas, ¿no, verdad? Deliberando las juezas. Claro. Ok. Ya ustedes saben. No, hay muchos que tienen una buena expectativa. Están un poco contentos. No, ¿verdad, Nemesis? Lo que la fiscal dijera que es un problema de la justicia es suficiente para no modificarle la medida de coche. O sea, que querían decir que no estaba prófugo, pero sí estaba prófugo. Exactamente. ¿Y la fiscal dijo? ¿Eso fue lo que dijo la fiscal? Sí, sí. Ah. Que él fue un prófugo de la justicia durante un año y que por una consecuencia no se le podía aprobar la... Están grabando. Eso deberían hacer... No se ha mojado ahora después del acuerdo. El INE llegó ahí. Después de estos acuerdos, que estamos todos contentos porque se unieron al Ministerio Público. Y Carlos Bay llegó también. Ahora, ahora lo que hay que hacer es aprovechar esa coyuntura y reunirse para otros grupos. Porque somos dos familias. Nosotros no queremos que la familia esté un grupo que sí, otro que no. Ya, ahora van a faltar el que se continúe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos todos de acuerdo. Hay nadie que está en contra de que él sigue en la cárcel. Entonces nosotros vamos a ponerlo solo en la mesa también, por unirlo todo. Para que cuando llegue el juicio de fondo, que es ahora, a finales de agosto. Entonces ahí ustedes también digan, yo apoyo a fulanito que dijo que hay que darnos los cuartos alante. Yo apoyo a fulanito porque está... Este es el momento. La Familia Unida jamás se la vencía. Primo, el abogado de Puerto Raya decía, no, que soy otro un anciano, que no se va a escapar. Y Roca le dijo, es güey. ¿Y por qué se embaló? A Roca casi le van a sacar. ¿Por qué se embaló? ¿Por qué se embaló? ¿Por qué se embaló? ¿Por qué se embaló? Querece como un hombre. Usted no dice que es yaulín. No, es guerrillero. Sí. Es pastor. Yaulín. Profeta. Evangelista. Oye, es órgano. Mira, tú puedes... Yo voy a dar un pedacito ahora. ¿Qué fue lo que hizo Puerto Real para confundir a la familia Rosario? Él empezó con el asunto de la derecha, ¿verdad? Y va muy bien. Pero le metieron la política. Quiso meter la política. Y en la política tiene que haber un líder. ¿Verdad? Como Leonel, Luis, fulanito, líder. Entonces, él confundió, o no confundió, no. Ligó el liderazgo de la política con la herencia. Un heredero le iba a preguntar a él con respecto de cómo iba la herencia. Entonces, él le hablaba de política, o le hablaba de historia, o le hablaba de repitión. Nunca de la herencia. ¿Por qué? Porque él dijo que era el líder. Entonces, tú, si él te explica que fulanito, que vamos a ganar, que los rolitas, te está hablando como un político. Te está hablando de liderazgo político. Y muchos de nosotros le creímos esa historia. Es decir, doctor, ¿cómo va la herencia? Porque, mira, el Partido Paz debe ganar. Entonces, ahí ya, tú que andas detrás de tu chelito, te calmas porque él te está hablando de un Partido Paz que en el 24 iba a ganar. No tiene partido. No tiene movimiento. Solamente es una estrategia para meterte en la cabeza, para que tú te olvides de tu herencia. Pero tan feo para la foto. Dios tiene un grupo de hombres y mujeres, guerreros, que él lo ha puesto para que peleemos de herencia por todo. Adelante, familia Luzán. Hoy estamos a 20. Se acabó el evento. Se la negaron al viejo Porto. ¡Qué huevo! ¡Está más raro al viejo Porto! Ya lo saben. Ese ladrón tiene que estar en la cárcel, eh. Se la negaron. Estamos con hambre, cansados y sudados. Pero estamos coronados. Pero estamos contentos. Que se aplique para el 31 de agosto. Pero estamos contentos. Gracias, papá Dios. Con Dios no se juega y con los Rosarios mucho menos. ¡Seguimos! Buenas tardes, familia Rosario. Hoy 20 del mes de julio del 2023. Para informarles a la familia que les ratificaron la medida a Puerto Real de cohesión. Cuando uno a veces oye a la gente diciendo que fulano va a salir, que yo voy a salir. Sí, tú tienes derecho a solicitar una revisión de tu medida. Pero que él cree que lo que él hizo aquí en esta familia fue cualquier cosa. Esto no fue cualquier cosa, Puerto Real, que tú hiciste. Ya está ratificada tu medida de cohesión de los 18 meses. Tienes que esperar el juicio de fondo en la cárcel, lamentablemente. Tienes que esperarlo. Y a los Puerto Realistas para que gocen ahí también. Síganle ayudando a su jefe para que salga pronto. Que él va a salir, sí, pero para las hallas. Así que ya ustedes saben, familia, está todo muy bien. La próxima audiencia será en el mes de agosto. Vamos a rectificar la fecha bien, porque no tengo la sentencia en la mano. Pero sí tengo el informe de la sentencia de hoy, que está ratificada la medida de cohesión. No hay salida para afuera hasta que no se conozca el juicio de fondo. Buenas tardes, familia. Mercedes Vargas.